Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1382 del Catecismo de la Iglesia Católica El Banquete Pascual La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. El altar En torno al cual la iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto, tanto más cuanto el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez, como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es, en efecto, el altar de Cristo, signo, la imagen del cuerpo de Cristo, dice San Ambrosio? Y en otro lugar, el altar representa el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la iglesia de Roma ora en su anáfora. Tomad y comed todos de él. La comunión El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma entonces el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu. A tomar parte en tu cena sacramental, invítame hoy, hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas. Ante como el ladrón te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Para prepararse convienemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la iglesia. Por la actitud corporal, gesto, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de este momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio del cuerpo del Señor. La iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia, y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual. Preparados por el sacramento de la Reconciliación. Pero la iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Gracias a la presencia sacramental de Cristo, bajo cada una de las especies, la comunión, bajo la sola especie de pan, ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. La comunión tiene una expresión más plena, por razón del signo, cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. Pues espero que en este momento en que estamos leyendo sobre la Sagrada Eucaristía, pues vayamos haciendo conciencia cada vez más plena de la presencia de Jesús, del sacrificio que nos redime, de nuestra participación. Y al llegar a este punto, sería muy importante que también hiciéramos conciencia de nuestra preparación para precisamente llegar a esta participación. Mientras más conciencia tengamos de este sacrificio, mientras más lo conozcamos, mejor y más profundos e incluso más abundantes serán los beneficios espirituales que podremos adquirir de este sacramento. Que no es otra cosa que celebrar nuestra fe y la comunión misma con el Dios que tanto nos ama.